Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno hoy estamos ya de regreso para ver y confirmar lo que son las nuevas islas que salieron Ya salió la isla Civilizaciones 2 y salió la isla China Imperial Esto es lo que va a traer exactamente la isla China Imperial Que bueno vamos a esperar a que cargue, que como siempre tarda una eternidad Y bueno aquí lo tenemos, dice Los monstruos tradicionales de esta isla están cansados de beber té y comer fideos Por lo que han venido a Monster Legends a por un poquito de acción Encontrar a los monstruos se costará monedas dragón Las obtendrás realizando diversas tareas cotidianas como cruzar, recolectar comida u oro o ganar batallas pvp Cuando entres a una pagoda, podrás darle la vuelta a las cartas para obtener sus recompensas Míralas detenidamente porque se mezclan cada vez que seleccionas una La carta que has elegido se destruirá por lo que la próxima vez tendrás más posibilidades de encontrar al monstruo Encuéntralo cuanto antes porque el monstruo será más caro cuando la pagoda esté cerrada Y bueno aquí están nuestros premios chicos Como están viendo va a ser Aolong, Master Funk, Lo Amo y Qin Que este es un nuevo legendario de tierra Que pues tiene bastante potencia, tiene dos ataques de 90 Así que va a hacer muchísimo daño Y como ven la isla tan solamente está durando diría nueve días Nueve días tarda Qin o Qin para ser desbloqueado Y en total más o menos tendríamos entonces unos 12 días para completar esta nueva isla imperial china Bueno chicos perdón, lo que quería decir aquí Bueno iban a ser los costos de monedas Se me había medio pasado esto Que bueno se los voy a decir ahora Para Aolong vamos a necesitar un total de 180 monedas mínimo para sacarlo Y bueno si nos sale hasta la última carta vamos a necesitar 330 monedas Después de esto cuando esté desbloqueado Master Funk Nos va a pedir un total de 295 monedas mínimo para sacarlo a él Y 520 monedas en total si lo sacamos hasta la última carta Después de esto viene la misión 3 de Lo Amo En donde nos pide gastar 370 monedas Para poderlo sacar en la carta número 13 Que es la que empieza a tener posibilidades Y un total de 650 monedas Si lo sacamos hasta la última carta claro Y por último Qin nos pide 545 monedas para sacarla en la carta 13 Y 940 si lo sacamos en la última carta Así que bueno nuestro total si nos sale en todos con suerte Que nos salga la primera Nos va a costar un total de 1390 monedas Y bueno si nos salen hasta el final Que muchas veces llega a pasar por cierto Nos va a pedir un total de 2440 monedas Así que bueno se tiene que recaudar bastante en tan solo 12 días Creo que es posible ya que es un poquito menos de lo que nos pedían normalmente en las islas A otras veces nos daban 15 días o 18 días Pero nos pedían tener un total de Más o menos como de 6500 monedas 6300 monedas Así que la verdad que era muy aparatoso Bueno de aquí nos pasamos a la isla Civilizaciones 2 Que como van a ver Están aquí ya los 13 premios Como les decía también habrá monedas de Monedas como premio El nuevo Pegasus Aquí está el nuevo Natura con Luz Que es parecido a Scorpesh Pero de tipo planta Tenemos las monedas 50 monedas 100 monedas Tenemos a Freedom Father 200 monedas ExoSkill Esto está interesante la verdad Tenemos a Horus 500 monedas Draza Y los dos nuevos legendarios Uno de Tierra Que es Death Wolf Aquí lo tenemos Y al legendario de agua Que bueno Según la información que estuvimos viendo La verdad está bastante bien Es una como combinación de Tetis con Varuna Es muchísimo más veloz que ambos Quita energía Da potenciadores Da un montón de cosas este monster Así que va a estar genial Y como ven aquí en el primer segmento Nos piden 16 cascos 5 chanclitas de estos para cruzar monsters Y 3 batallas Vamos entonces a hacer esto Vamos a Vamos a recaudar un poco de lo que tenemos aquí Y vamos a ver cuántos items nos van a dar Por cierto les voy a dejar abajo la página de la Monster Wiki Porque cambiaron un poquito los tiempos Ahora me parece que Ya no se recolectan el máximo de los De los objetos en 8 horas Sino que lo tienes que hacer cada 4 horas Así que está un poquito mejor Prácticamente en esta nueva isla Pues según lo que yo estaba viendo Se podría obtener hasta las 500 monedas Sin gastar una sola gema Y siendo pues Como puedo decir Bastante Bastante activos en el juego Podrían sacar hasta las 500 monedas O sea que se podrían llevar a exo-scale Sin hacer un gasto de nada Ya los que necesitan un gasto especial Ya viene siendo Draza Cabinfish Deathwolf Etc Y bueno vamos a recoger entonces aquí oro Para ver cuántos Cuántos items nos dan Nos dan 11 Ya nos comenzaron a dar Nos dieron 11 aquí Vamos a entonces alimentar un monster Y como ven Tengo aquí ya los 3 legendarios Dos de los De la anterior isla china Y un rocante Y un capenas me salió Aquí vamos a Alimentar a nuestro Pandita Vamos a ver Comida 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 Vamos 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 Por dios No sale Vamos 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 Por favor Maldito panda Deja de consumir mis Mis recursos Y no darme nada Por dios Nada 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 Aquí tengo Primero pregunta Tenía que alimentar aquí No Era cruzar Maldito Más Por dios Yo aquí peleándome Para que me salga Y ahí nos dieron 4 chanclitos Y vamos a ver El precio ahora es de 13 gemas Vamos a comprarlo Y vamos a salir del juego Para que nos den los demás items Ahí están Como ven cuesta 103 este Así que bueno Vamos a salirnos de aquí Seguro quiere salir Sí Segurísimo Segurísimo Luego volvemos a entrar a Monster Legends Esto les decía que sirve Para que recarguen los objetos Que normalmente cuando le empiezas a dar otra vez al oro Y a las demás cosas No te da los items Así que haciendo esto Pues prácticamente te los da A mí al menos me sirve esto Siempre que lo hago Entro Vuelvo a recoger Y me vuelve a dar las cosas Así que Bueno Esto es una recomendación Que yo les doy Para que puedan hacer estas cosas Y bueno Vamos a ver que nos pide El segmento 2 De la isla civilizaciones Que bueno Vamos a esperar a que esto cargue Ah sí Tenemos una oferta También de runas De nivel 5 La verdad se me hacen bastante caras 350 gemas Para dos runitas De nivel 5 Y bueno Aquí lo tenemos Nos pide recaudar oro Alimentar a los monsters Luchar Y también batallar en PvP Vamos aquí a recoger Un poquito de oro Nos da una moneda Y un casco Perfecto Vamos 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 Dame 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 Por cierto Si alguien sabe De por aquí De los que ven el canal Como puedo hacer los acercamientos En este emulador De Andy Se los agradecería muchísimo Porque la verdad Sufro bastante haciendo esto Ya que siempre que quiero Siempre que quiero acercar O aumentar el zoom No puedo No he encontrado realmente Como es la manera Me decía El emulador Que era apretando la A Y la B Para acercar Y desaumentar Pero la verdad No me ha servido de nada eso Por eso digo Que si alguien sabe Por favor Me diga Porque la verdad Si es medio desesperante Y bueno ya Aquí tenemos ¿Cuántos objetos nos dieron? Nos dieron nueve Y vamos a ver ¿Cuántos sombreros nos dan Alimentando al panda? Panda 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 Pandoso Aquí está Vamos 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 Dame algo Dame algo Por favor Dame algo Hace rato desperdicié Comida Creo que a nivel siete Ya me debería de haber dado El objeto Vamos a ver Ahí están Ocho Ocho Perfecto Son los que nos tenía que dar Aquí nos están dando Entonces Ocho objetos Me está dando Ocho objetos Y ahí está Tenemos las monedas A tan solo Treinta y nueve gemas Ya prácticamente Este en un ratito Lo puedo terminar Pero si chicos Como les digo Les voy a dejar abajo La página de la Monster Wiki Para que puedan checar Tanto lo que son La isla civilización Los tiempos Porque como les digo Los tiempos cambiaron bastante Así que Todo se hizo más obtenible Y también para que chequen Lo que nos Lo que les está dando En monedas Perdón en monedas En los segmentos De cada uno De los que están En la isla imperial china Para que chequen Que items Están dando Que cuantas gemas Va a dar cada uno Que runas vienen aquí Ahora si que chequen Todo Pero todo lo que viene Aquí en la nueva isla China imperial Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y no es cierto Vamos a mandar unos saludos Vamos a mandar Algunos saluditos Para algunas personas Así que espero Se hayan quedado Aquí bueno Los saludos van a ser Para Antonio Ríos Para Brian Ordóñez Y Nada más Nada más Nada más Son dos Bueno estos dos saludos Chicos Un saludo a ustedes dos A quien se los deba Porfa déjenmelo acá Bajo en los comentarios Porque como les digo A veces se me llega a olvidar Y de verdad Pido una disculpa Grandísima por eso Y ahora si chicos Nos vemos en una próxima ocasión Cuídense mucho Y hasta luego Un saludo